En plenario no presencial del Consejo de Barranca Bermeja, el corporado Luis Manuel Toro reveló que una segunda prueba que le fue practicada por autoridades de salud para COVID-19 dio nuevamente positiva. Dijo que ello es resultado de su trabajo como dirigente político. Yo he sido un interesado en todo el tema de la salud de los barranqueños, pues si no pues ya soy ejemplo, tengo COVID por segunda vez, ya me he confirmado la segunda prueba positiva, todo eso lo hago con orgullo porque sé que esto es producto del trabajo, que nos toca salir, que somos elegidos para salir y no para encerrarnos ni para escondernos a la gente. Me han visto ustedes en los centros médicos dando la lucha y mirando y dando lo mejor de sí para que podamos tener un gran hospital, para que podamos tener los mejores puestos de salud de la región. Vale recordar que la también concejal Julieta Rodríguez, que había dado positivo para COVID-19 en una primera prueba, dijo en sus redes que nuevas pruebas para ella y su entorno resultaron negativas.